Amigos, ¿cómo están? Primero vamos a comenzar para hacer estos taquitos de basurita. Tacos cascaritas se le llaman también, lavando muy bien nuestras papitas, muy bien, sobre todo de lo que es la parte de la cáscara. Las vamos a lavar súper, súper bien. Yo voy a necesitar porque voy a hacer una sopita de verduras y hay que pelar la papa. Así es que hay que lavarlas muy bien por la parte de fuera. Una vez lavaditas, hay que secar muy bien. Las secamos. Yo lo que voy a hacer es pelar mis papas. Vamos a pelarlas con cuidadito. Yo sé que hay gente que tiene mucha práctica y lo que me dice, ay, que las pelas muy despacio. Pero bueno, lo importante es que pelemos nuestras papitas con lo que tengamos. Hay gente muy buena que las pela con cuchillo, la verdad, y todo. Así es que, pues bueno, vamos a pelar bien, bien nuestras papitas. A quitarles toda la cascarita, tratando de que no les quede pues nada, ¿verdad? Tenemos aquí peladas nuestras papitas. A lo que viene siendo esta cascarita, le vamos a poner un poquito de sal. Solo un poquito, no mucha. Yo únicamente voy a hacer tres papitas, pero yo sé que cuando ustedes hacen tortitas de papas o algún caldo, no tiren esto, por favor, porque lo que vamos a utilizar es esto. Esto se lo voy a picar ahorita, mi guiso. Y esto es lo que vamos a estar utilizando ahorita. Voy a poner aceite y caliente, chicos. Traten siempre que vayamos a dorar algo, que la sartén sea la más pequeña que tienen, para que así, como lleva bastante aceite, pues no agarre mucho y se desperdicie. Vamos a checar que esté bien, bien caliente. Tiene que estar bien, bien caliente, porque esto se tiene que friturar, ¿saben? Entonces parece que sí, que sí está caliente y afloto hacia arriba. Así es que vamos a comenzar. Tenemos, yo tengo este platito con una toallita para absorber un poco la grasa, pero como la idea es que esté bien frituradita, entonces esperemos que suelte mucho menos. Vamos a comenzar. Esto va a estar relativamente rápido, ¿eh? La frituradita. Así que hay que estar pegadillas y al pendiente. Y así, amigas, no vamos a desperdiciar nada. Cambié espátula para no rayar el teflón. Ya nada más al sacarlas, pues sí voy a utilizar la pinza. Vean. Tienen que estar así, bien, bien frititas, lo más que podamos. Obviamente sin que lleguen a quemarse. Por eso hay que estarlas vigilando. Nuestras cascaritas. Así las voy a ir sacando. Las que voy viendo que ya están. Esta la voy a voltear. Esta es creo que ya están. Tire, vamos con lo demás. Y así pues vamos a seguir, amigas. No son muchas porque ustedes vieron que solamente hice tres papitas. Pero imagínense cuando hacer más y no se desperdicia nada, nada, nada. Y verán que esto va a quedar. Ahora nuestras tortillitas calientitas. Y ya tenemos nuestro este y también nuestra Valentina. Y ya tenemos nuestra tortilla y vamos a hacer nuestro taquito de basurita. Ponemos chilito. Está súper rico. Créanme que esto está deli, delicioso, chicos. Vamos. Yo creo que nos va a ajustar para dos o tres. Bien llenitos. Y bueno, espero que les sirva La verdad es muy económico No desperdiciamos Y están bien ricos, bien ricos De modo que, déjenme dicho Si les gustó, compartan este video Quizá alguna persona le pueda servir mucho